En pantalla, Franco Lazaña, supuesta denuncia, bueno, una denuncia de un supuesto médico, dice ser titulado de la Universidad Central de Venezuela, tener la especialidad de geriatría, cobró durante toda la pandemia 40 mil pesos por cada consulta. Franco tiene más antecedentes, lo vemos en pantalla. Falso doctor, Franco. Así es, Tonka, estamos en el epicentro de esta historia. Guillermo Mayer, este supuesto geriatra, estamos en Curacabí. Y ustedes dirán, estamos acá fuera de una fábrica, fábrica de dulces andy. Ustedes dirán, ¿por qué estoy acá? Pues que acá es el punto cero donde comienza esta historia. Esta persona, este supuesto médico Guillermo Mayer, que dice ser titulado de una universidad en Venezuela, llega hasta acá, hasta Curacabí, conoce al matrimonio que tenemos acá, estamos con Salvador, Susana. Ellos lo llevan a una radio local. En esta radio, esta persona comienza a conversar con muchas personas de acá, las atiende. Queremos conversar, queremos que ustedes conozcan esta historia a través de esta nota y al regreso conversamos de los detalles. Nos encontramos aquí en los estudios de la radio con Guillermo Mayer. Él es médico con especialidad en geriatría. Es un médico egresado en Venezuela en el año 2007. Buenos días, ¿cómo están? Así, semana tras semana y por medio de una radio local en Curacabí, Guillermo Mayer, Lizano, un supuesto geriatra titulado en una universidad de Venezuela, llegaba al público de la comuna. Fueron decenas de vecinos quienes vieron en él una alternativa de salud para los adultos mayores. Los mismos que durante toda la pandemia tuvieron que verse recluidos y sin poder visitar un centro asistencial. Un título de cirujano médico y el haber trabajado en la primera línea de la salud durante la pandemia en dos grandes e importantes hospitales de la región metropolitana, hicieron que muchos confiaran a Ciegas en sus conocimientos del rubro. Sin embargo, nadie imaginó que los títulos que este hombre presentó nunca fueron válidos en Chile. Doctor, ¿usted es venezolano, chileno? No, yo soy chileno. ¿Chileno? Yo soy chileno. ¿Estudió en Venezuela? Estudié en Venezuela, me fui en el 2001, terminé en el 2007 medicina, en el 2010 la especialidad. Estuve ya un par de años y después me volví a Chile. Hasta esta localidad, hasta la comuna de Curacabí, llegó este supuesto médico, Guillermo Mayer, un médico, un doctor que supuestamente está titulado en la Universidad Central de Venezuela. En Chile atendió en dos hospitales, en el Fénix Bullness y en el Sótero del Río. Llegó hasta acá como un supuesto geriatra que atendió a diferentes adultos mayores. Salvador Escobar tiene una pyme de dulces con su familia en Curacabí. En ese lugar conoció al supuesto médico. Más de 15 veces atendió a su madre, una mujer de 94 años de edad. Comentó que era geriatra, entonces nosotros considerar un geriatra hoy día en una comuna o que venga a domicilio, es como lo que les explicaba, es como una perlita dentro del sistema público. Lo único que me hacía eso de mí, me pasaba la mano por el pelo y nada, nada. O le tomaba las manitos. Claro, que estaba bien, que no tenía problemas, que su azúcar estaba bien, pero siempre palpándole las manos, las yemas o la cabeza, tomándole la cabeza. Entonces eso nos empezó a llamar la atención. ¿No le pidió nunca que se hiciera examen? Nada, 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 nada. Me cobraba 40 mil pesos. ¿Por? Por consulta. Deben haber venido unas 15, 20 veces aproximadamente. Es lo que más decía, vengo saliendo de pabellón, vengo saliendo de pabellón. Siempre venía de operaciones, de cirugías. Que venía del Félix Bull, que venía del otro hospital. El boca a boca logró que Mayer no solo trabajara en hospitales de la región metropolitana, sino que también hiciera una clientela con atención a domicilio. 40 mil pesos era lo que cobraba por cada consulta que realizaba. Yo estoy indignado porque el tesoro más preciado que uno tiene en este caso, aparte de los hijos, son sus padres. Y que venga alguien a engañarnos de esa forma y doy gracias a Dios que nunca había un medicamento. Porque imagínate que se ha dado un medicamento y le ha pasado algo a la mamá y se muere. Lo que más llamó la atención de Liana fueron las más de dos horas que atendió a su pariente y que con solo mirar a un paciente, el supuesto doctor hacía su diagnóstico. Lo encontré creíble. Andaba con las credenciales del Félix Bull y del otro hospital, Sotero de Río. Estuvo dos horas y media conversando con nosotros. Me llamó la atención porque era mucho rato. Porque yo había llevado a la doctora y ella iba, veía a mi mamá, a mi papá, ella estaba a sus 10, 15, 20 minutos y se devolvía. Ahí lo que llamó la atención es que él dijo, no tiene Alzheimer. Lo miró y le dijo, él no tiene Alzheimer. Él está así porque está con sobredosis. Ese diagnóstico lo hizo mirándolo, ¿no? Mirándolo, sí. Antes de atender a mi cuñado yo le dije, doctor, por favor, ¿usted me puede enviar todos sus datos personales? ¿Qué datos necesitaba usted? ¿El currículum? El currículum, una tarjeta personal y en qué parte trabajaba. ¿Y esto era para que ustedes estén seguros de que estaban atendiendose con un médico? Para estar seguros de que yo estaba con un médico. ¿Y él nunca le envió la enfermedad? Ahí está, pues. Nunca me la envió. Y ahí yo le pongo, espero sus datos. Muchas gracias. A través de un comunicado de prensa, el Hospital Sotero del Río afirmó que Guillermo Mayer Lizana cumplió funciones entre los meses de abril y junio del año 2020. El Hospital Félix Búrnes, por su parte, reconoció que el hombre trabajó como médico general entre junio y agosto del año pasado. Contratación que ocurrió durante el periodo de excepción por el PIC de la emergencia sanitaria, donde se consideraron criterios excepcionales para la contratación de personal de COVID-19. Y no ha alcanzado a estar con nosotros algunos miércoles, pero ya lo tenemos acá. ¿Cómo está, doctor? Un gusto de saludarlo. Muy bien. Y bienvenido a la Puanque. Hace rato ya que no había podido venir, pero es por el tema de la pandemia. Realmente está complicado. Según los datos entregados por Transparencia en el Hospital Félix Búrnes, el doctor José Andrés Guillermo Mayer trabajó durante el mes de julio del año 2020 obteniendo una remuneración de 4.200.000 pesos. En cambio, en el mes de junio, acá vemos que obtuvo 2.400.000 pesos por atender a pacientes COVID. Esta es una remuneración del personal médico de dicha institución. En el mes de mayo recibió dos pagos de 600.000 pesos cada uno por su desempeño en el Hospital Sotero del Río. Y es lo que yo dije. No esperen a que nosotros los médicos tengamos que elegir después cuando quede una cama y 20 personas. Porque va a ser fácil después culparnos a nosotros y decir, bueno, ¿por qué no me están cuidando? Bueno, ¿y por qué usted no se cuidó antes? Por medio de la radio local, su puesto doctor se dedicó desde el mes de noviembre hasta la semana pasada a entregar datos y responder consultas médicas de la gente. Si él llegó acá con credenciales y que había trabajado o que estaba trabajando en el Sotero del Río, en el Félix Búrnes, ¿cómo uno se iba a enterar de que no era doctor? Lo que sí me llamó la atención era que recomendaba jalea. Harto líquido, harta jalea. Harto líquido, harta jalea. Muchos adultos mayores se ponen un poco mañosos y no quieren tomar agua. A veces el agua puede ir en alguna infusión, algún tecito, alguna agüita de hierba y la jalea. La jalea con frutita hace súper bien, la jalea con avena. Alimentar al adulto mayor y hidratarlo para tener un buen dormir también. Cuando ponte tú, no sé, un abuelito con algún dolor de las articulaciones, más agüita, más jalea. Era convincente en su relato de la medicina, por ejemplo. Se notaba que él sabía, por ejemplo, de lo que estaba hablando. Si una persona le preguntaba, no sé, a algún abuelito le preguntaba. Es que él te respondía todo, ese es el problema. Si tú me preguntas a mí, yo de medicina no sé nada. Pero si él, persona que le preguntaba algo, él tenía una respuesta. Mira, de lo que hablábamos siempre, de demencia senil, del tema de las caídas, del tema del cuidado. Consultamos a la superintendencia de salud, donde el supuesto doctor no se encuentra registrado como un prestador acreditado. Preguntamos a las instituciones encargadas de certificar o acreditar título o especialidades médicas. Desde la Universidad de Chile nos respondieron que Guillermo Mayer no figura en su registro. Tampoco ha pedido realizar el examen único nacional de conocimientos de medicina. No, buscamos la consulta de ustedes por este señor y no, esta persona no figura en ningún examen nuestro. No solamente no ha aprobado ni reprobado, sino que nunca se ha inscrito ni está inscrito para rendirlo en fechas cercanas. No lo conocemos, no está en nuestro pejito. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los titulados en Venezuela? ¿Existe algún convenio que puedan ejercer acá en Chile libremente o tienen que someterse a algún proceso de validación? En el caso de Venezuela no existe un convenio bilateral, entonces este médico titulado en Venezuela, por no tener convenio bilateral, tendría que haber rendido la UNACOM si quiere revalidar su título. No lo ha rendido, por tanto no tiene un título, cualquier cosa que haga, no tiene un título revalidado. Sería la única forma de que pudiera ejercer la profesión legalmente. Desde la Sociedad de Geriatría y Geriantología de Chile, donde el supuesto profesional tampoco aparece registrado, no descartan tomar acciones legales en contra de Guillermo Mayer. En los tanes registros que tenemos de especialistas, esta es una situación de tal gravedad que como sociedad nosotros nos vamos a querellar para sumarnos a la causa que ya, a la denuncia que ya está existente. Independiente que esta persona no indique fármacos como tal, lo escuchamos dando consejos a la comunidad en la radio, dando indicaciones, haciendo algunas evaluaciones, que ninguna de ellas corresponde a las evaluaciones que se hacen habitualmente y dando una información que es errática. Habla de demencia sin que se haga de esa manera, el diagnóstico de una demencia mezcla conceptos que no existen, controla la presión arterial sin contar con los elementos mínimos. Intentamos contactarnos con la Universidad Central de Venezuela, pero no respondieron nuestros correos ni llamados. La casa estudiantil estaría tomada hace un tiempo. No. Tratamos de buscar la versión de Guillermo Mayer, pero no respondió nuestros llamados. Decenas de adultos mayores y sus familias que hoy se sienten completamente engañadas y vulneradas por este individuo. Un hombre que no solo se habría burlado de ellos, sino que de un sistema completo de salud, el cual durante la pandemia aplicó medidas extraordinarias y permitió la contratación de médicos extranjeros, sin la obligación de realizar una prueba especial. Un flanco que claramente este hombre supo aprovechar. Más de 8 millones de pesos es lo que pudimos indagar que este supuesto doctor ganó en el servicio público durante dos o tres meses donde estaba el pic de la pandemia. Pero ese no es el único lugar donde este supuesto médico titulado en Venezuela trabajó. También lo hizo acá en Curacaví, a través de una radio local, como veíamos en la nota. Mucha gente lo conoció. Vieron como una joyita a este geriatra, supuestamente un especialista que acá no llega. ¿Qué les produce, Salvador, a ustedes que atendió a tu mamá, como bien veíamos en la nota, ver que esta persona ganó tanto dinero y que a ustedes también, tú me decías que estuvo más de 15 veces con tu mamá que la atendió? Bueno, buenos días, sí. La verdad, indignación, nos sentimos vulnerados, porque en el fondo de todo uno protege lo que más quiere, y en este caso los papás, y yo hablo con muchos más, que no hayan pasado a llevar, ha sido muy terrible. Ustedes lo conocieron acá, en este lugar, ustedes lo vieron como un hombre, o sea, le llamó la atención, tú decías la nota, un geriatra acá, en Curacaví, porque no hay especialistas, tienen que ir a Santiago principalmente para ver a tu mamá. ¿Cómo lo vieron en un principio? ¿Lo vieron que era una persona, no sé, que no parecía ese doctor? No, la verdad, la verdad es que sí parecía, doctor, venía equipado siempre con los atuendos de cirugía, con su identificación, y llegó aquí a comprar productos del local, y entre la conversación y conversación de una hermana, yo soy geriatra, entonces a uno le llama la atención, ¿no es cierto?, un geriatra, hoy día del sistema público, y que haga domicilio es de verdad una joyita, una perla. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención que te hizo confiar? ¿Cómo se llama? Su trato, su trato, su trato, es un trato, netamente, o sea, para nosotros como pueblinos, se ve que era como un... ¿Salvador? Eso fue lo que nos dio. Sí, hola. Hola, por acá te saluda Tonka, gracias por la confianza de contarnos parte de tu historia. ¿Cómo fue cuando lo conociste en particular? ¿Cómo fue la atención que le dio a tu mamá? ¿Hay algo que te haya llamado la atención de esa conversación, o lo que le recetó finalmente este médico? ¿Supuesto médico a tu madre? Hola Tonka, buenos días. Mira, lo que sucedió fue que él inspiró mucha confianza desde el primer momento, hablaba con cierta base, ¿no es cierto?, y en el trato de mi mamá fue cómo la atendió, o sea, atendió tomándole sus manos, su cabecita, tomándole las pulsaciones, entonces a mí me llamó la atención, dije yo, escucha, es un sistema nuevo o algo que pueda haber incurrido, ¿no es cierto?, y generalmente dándole la confianza, siempre recetando cosas naturales, que era enemigo de lo químico, y así se fue dando, se fue dando esa confianza entre con él. Tonka, algo importante que quizás sumar, y tú no lo contabas a Maro, las credenciales que él tenía, porque él tenía credenciales de los hospitales en los que trabajaba, ¿no?, ¿qué te decía él? No, no, porque venía siempre del Félix Cugurne o del otro hospital, que venía del Sotero del Río, y venía de cirugía o tenía que irse muy rápido porque tenía pabellón, entonces relativamente no nos fue cuadrando el tema, porque un geriatra, cirujano, a pesar de que sabemos que tienen especialidades, pero operar, nos fue llamando la atención. Después se desapareció un tiempo, después volvía, y la verdad que como inspiró confianza, y mi mamá se sentía relativamente bien hasta, o sea, yo siempre con la alerta de que fuera a indicarnos un medicamento, yo ahí ya podía haber tenido un tono de alerta con alguna receta o algo, pero la verdad que nunca hizo eso. ¿Salvador? No dio ninguna receta en realidad. Hola, Salvador, ¿qué tal? Buenos días, te saluda Maro. Maro. ¿Cuándo se produce ese punto de inflexión, el desengaño, el momento en el que ya dudas porque hay un procedimiento o un cúmulo de ellos que no te suena? ¿Cuál fue ese punto de inflexión para ti, Salvador? Cuando reiteradamente hablaba de cirugías. ¿Qué decía? Hablaba de cirugías, que tenía que ir a pabellón, que tenía que ir a pabellón, claro. Entonces ya no me empezó a cuadrar porque un geriatra no opera, de partida. Entonces, ya fue tanto lo reiterado del tema que nos llamó la atención. Y en una de esas, dígame. ¿Qué decía cuando le preguntabas? Escucho. No, 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 o sea, no daba pautas, sino que examinaba, tomaba las manos y como le daba esa confianza a mi mamá, siempre con uno presente, nunca la dejamos sola. Nos daba esa confianza que conversaba y yo, mira, amigo de lo natural, que es muy válido, pero aparte que mi mamá nunca tuvo una enfermedad, digamos, tuvo problemas. Era como un control que era así. ¿Cuántos meses atendió a tu mamá? Porque ustedes lo conocieron en noviembre, más o menos, pasado, ¿no? ¿O antes? Yo no, antes. Yo creo que de junio, julio, por ahí. Sí, así, pausadamente. ¿Tú tienes una pregunta? Sí, hola, Salvador. En este tiempo que los atendió, usted nos contaba que se ganó la confianza, el respeto profesional, por el buen trato y la cercanía que tenía con los pacientes, con los adultos mayores, pero el trato médico, ¿cómo era? ¿Qué tipo de consulta hacía? ¿Llevaba equipamientos? ¿Cómo atendía a sus pacientes? Mira, generalmente era como chequeos. Porque en el caso mío, en el caso mío, nunca, en el caso nuestro, o sea, era... Pero discúlpeme, ¿ese chequeo era visual? ¿Ese chequeo era únicamente visual? ¿O les pedía hacer algún tipo de ejercicio para ir evaluando cómo estaba aquella persona a la que atendía? No, no, no. Era un chequeo visual. Bueno, tomaba sus manos, sus articulaciones. Prácticamente lo que le hace el médico con su aparatito de acá, tomaba su presión, ¿no es cierto? Sus pulsaciones. Le chequeaba y le recomendaba, le miraba los labios, si acaso tenía deshidratación. Todo, todo, así. Pero nunca pidió un examen ni nada de eso. ¿Sabes qué? Para complementar esta conversación, tenemos un audio justamente de este supuesto doctor Guillermo Mayer en la radio. Lo vamos a escuchar y luego usted nos sigue comentando, don Salvador. Nos encontramos aquí en los estudios de la radio con Guillermo Mayer. Él es médico con especialidad en geriatría y gerontología, que es un médico egresado en Venezuela en el año 2007. Y que en ese contexto, bueno, trabaja con adultos mayores, mayormente. Es un gusto poder tenerlo aquí en este espacio en FM Music. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, aquí viniendo, llegando bien rápido a Santiago. Doctor, ¿usted es venezolano, chileno? No, yo soy chileno. ¿Chileno? Yo soy chileno. ¿Estudié en Venezuela? Estudié en Venezuela. No hay que tenerle miedo a tomar medicamentos. A veces son necesarios. Yo no soy de dar muchos medicamentos. Trato de que sea lo más natural posible como una vejez feliz. A veces tratamos de que el adulto mayor esté lo más tranquilo posible. ¿Cómo llega a Curacabí usted a trabajar con los adultos mayores? Me contaba un poquito la historia. Pero además esto se ha ido ampliando y está trabajando ya, visitándolos directamente en su domicilio. Es muy importante ese trabajo que está realizando. Mira, yo estaba en urgencia en el Feliz Bulne. Y atendiendo a mucha gente. Nosotros recibíamos a la gente que venía de urgencia de Curacabí, lo que derivaba del hospital a Santiago. Y en esas derivaciones me topé con varias personas de Curacabí. Y una de esas personas, que era un adulto mayor, me dio su teléfono. Bueno, yo también le di al mío. Pero en el caso de después que saliera del hospital, si tenía algún problema se comunicara conmigo. O sea, el trabajar en urgencia no quiere decir que yo no vea mi especialidad, que es que ya día. Y a la semana o el par de semanas me llama. Y me dice, mira, ¿sabes qué? ¿Está con este problema? ¿Qué puedo hacer? Yo voy a Curacabí. Ya me había comprometido, por lo tanto, un viaje no es tan malo. La vine a ver y se empezó a correr la voz. Y ahí me di cuenta que aquí en Curacabí, el tema del adulto mayor, hay mucho adulto mayor. Y por las distancias es muy difícil. Y por este tema de la pandemia, no se han podido acercar al hospital. Como cada día miércoles se nos había escraviado el doctor, los días miércoles, el tema que con la pandemia le ha tocado más pega al pobre doctor, de aquí para allá, de allá para acá. Y no ha alcanzado a estar con nosotros algunos miércoles, pero ya lo tenemos acá. ¿Cómo está, doctor? Un gusto de saludarlo. Muy bien. Y bienvenido a la Pongue. Bueno, hace rato ya que no había podido venir, pero es por el tema de la pandemia. Realmente está complicado. En estos momentos no quedan camas. En Malparaiso hasta la escoba. No hay cama. Y es lo que yo dije. No esperen a que nosotros los médicos tengamos que elegir después cuando quede una cama y 20 personas. Porque va a ser fácil después culparnos a nosotros y decir, bueno, ¿por qué no me están cuidando? Bueno, ¿y por qué usted no se cuidó antes? El elegir entre una persona de 25 años que tiene 3 detenciones por carrete y una persona de 65 con enfermedad base y tiene que ocupar la misma cama. ¿Nos van a dar la elección a nosotros? Nosotros tenemos que cuidar a toda la gente. Nosotros estamos para cuidarlos a todos por igual. Pero no nos den esa elección, porque nosotros también somos personas y tenemos familia. A esta parte de lo que decía Guillermo Mayer en la radio, tranquilo, seguro. Y Salvador hablaba en un minuto de que le gustaba mucho más entregar medicamentos, no medicamentos, por supuesto, recetas basadas en lo natural. ¿Qué le recetó a su madre particularmente, supuesto doctor Guillermo Mayer, a su madre, Salvador? Eh, jalea, mucha agua y de repente algún tipo de agüita de hierba. Y perdón, disculpe que lo interrumpa, cuando le receta jalea mucho líquido, ¿a usted no le llamó la atención? ¿Qué pasó en la familia? Porque igual es extraño, ¿no? Sí, es extraño, pero también puede haber cierta connotación en cuanto a la deshidratación, al tema de las articulaciones. Pero, como te digo, básicamente era eso, aparte del control que le hacía físico en el tema, miraba sus articulaciones, como te puedo decir, su retina, la boca. Y esas cosas que, si tú lo ves desde este punto de vista, suelen ser muy parecidas a lo que hace un médico. Estamos hablando y conversando sobre este doctor, supuesto doctor, para volver al tema, un breve resumen, de esta persona, mira. Doctor, ¿usted es venezolano, chileno? No, yo soy chileno. ¿Chileno? Yo soy chileno. ¿Estudié en Venezuela? Estudié en Venezuela, el año, me fui del 2001, terminé el 2007 medicina. Lo único que me hacía, que soy amigo, me pasaba la mano por el pelo y nada, nada. O le tomaba las manitos. Es lo que más decía, vengo saliendo de pabellón, vengo saliendo de pabellón. Siempre venía de operaciones, de cirugías. Que venía del Félix Bull, que venía del otro hospital. Pero ya lo tenemos acá. ¿Cómo está doctor Augusto Garzalobaldo? Muy bien, y bienvenido a La Puanque. Hace rato ya que no había podido venir, pero es por el tema de la pandemia. Lo encontré creíble. Andaba con las credenciales del Félix Bull y del otro hospital, Sotero de Río. Habla de demencia, sin que se haga de esa manera. El diagnóstico de la demencia mezcla conceptos que no existen. Muchos adultos mayores se ponen un poco mañosos y no quieren tomar agua. A veces el agua puede ir en alguna infusión, algún tecito, alguna agüita de hierba y la jalea. Ahí lo que llamó la atención es que él dijo, no tiene Alzheimer. Lo miró y le dijo, él no tiene Alzheimer. Bueno, Tonka, acá estamos con una de las pacientes de este falso doctor, con la señora María Jesús, que está aquí en su casita, bien abrigadita. Vamos a hacer algunas preguntas. Señora María Jesús, gracias por dejarnos entrar en su casita. ¿Usted se acuerda de este doctor, de Guillermo Mayer, que la atendió más de 15 veces, decía su hijo? Sí, sí me acuerdo. ¿Qué se acuerda? Cuando él entró aquí, pero nunca me dejaron sola, mi hija. Y me decía, ¿cómo está María Jesús? ¿Y cómo la atendía? Usted nos decía el otro día que le tocaba las manitas nomás. ¿Cómo la atendía? Ese huesito del dedo, este, porque lo tengo medio levantado, ¿ves? ¿Ese? ¿Ya? Ese huesito, él me lo tocaba siempre. ¿Y usted cómo? Uy, me pasaba las manos, tiro el pelo y nada más. Ya. ¿Y usted confiaba en él? ¿Le encontraba un buen médico o no? No. ¿No? No, porque un médico tenía que me dar una receta o... ¿Y él nunca le dio una receta? Nunca, nunca. Ni la nombraba la receta. ¿Y exámenes le pidió? Porque la atendió varios meses, o sea, desde el año pasado, más de 6, 8 meses que la sube atendiendo. No, él nunca me pidió exámenes tampoco, porque yo de un principio le dije que yo era diabética. Ah. Sí. Franco, ¿hay una pregunta? Sí. Sí, quería preguntarte... Amaro. No, no hay problema, es que quería saber justamente eso, porque en el fondo hablamos siempre de la atención oportuna, de cómo esto ayuda en un tratamiento, de lo efectivo que es para ese paciente. Ella que ya contaba de diabetes, pero tenía alguna otra condición, alguna otra enfermedad por la que requería por su edad también esta atención médica y de qué manera también eso se afecta al tener la asistencia y la supervisión de un médico que no lo era. Le vamos a preguntar, evidentemente, al hijo que está acá al lado, Salvador, bueno, eran chequeos de rutina, ¿cierto? No era ninguna enfermedad en específico. Lo que sucede es que nosotros siempre, por ser geriatra, ¿no es cierto?, algo que se nos pudiera escapar a nosotros como hijo, la idea era que él nos mantuviera chequeándose normalmente para estar atento a cualquier situación que pudiera provocar que mi mamá se hospitalizara o algo así. Sí. Entonces, más que nada, básicamente, la atención que nosotros le pedimos que era chequearla, chequearla para mantenerla siempre ahí bien cuidadita. ¿Pero la salvador? Básicamente. ¿La sabiduría de tu mamá que le preguntó, Franco, si lo encontraba buen médico o no, y dijo que no? O sea, ¿y cuántas veces nuestros adultos mayores nos dicen algo y nosotros no nos tomamos en cuenta? No, 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 no hace caso, exacto. Claro, ¿te pasó eso cuando...? Lo que pasa es que fue, claro, lo que pasa es que mi papá, que ya lleva un tiempo que falleció, siempre dijo, este hombre no tiene mucha cara de doctor, le decía a mi mamá. También. Pero resulta que él, de algún otro momento, de algún otro momento, inspiraba la confianza para poder seguir, porque la verdad que el trato era muy amable, muy ameno, era muy empático. Entonces, nosotros seguimos, insistimos en que pasara a verla por cualquier cosa que pudiese detectar, en realidad. ¿Salvador? Eso fue lo que nos llevó a esto, dígame. Sí, no, preguntarte solamente, ya para cerrar, pero preguntarte respecto a cuánto cobraba este doctor. Acabamos de ver a María Jesús, tu madre, con 94 años de edad. Sí. ¿Cuánto cobraba? ¿Cuarenta mil pesos? ¿Cuarenta mil pesos? Por tu consulta. Y la gravedad está justamente, y por eso hemos consignado esta noticia, en que además esto podría tener consecuencias muchísimo más graves para aquellos que, pensando en que están recibiendo un tratamiento, finalmente caen enfermos del propio COVID-19. ¿Conociste a alguien así? Correcto. No, mira, por lo menos acá, yo todavía no tengo noticias de alguien que haya caído por eso, pero créeme que la indignación y el sentirnos vulnerados, como dije al principio, no tan solo yo o todos los demás que tuvieron, nosotros tenemos aquí un poquito de, digamos, somos conocidos acá en el pueblo y muchas veces tal vez cometimos el error incluso de recomendarlo por un tema de la confianza, pero yo creo que lo más grave de esto, como dije al principio, fue que el tesoro más grande que uno tiene, aparte de los hijos, ¿verdad? que son los papás que los que logramos tenernos todavía aquí con nosotros, que nos vulneren eso, es súper grave para nosotros, es súper doloroso. Salvador, que esto nos sirva justamente... Agradecerle a Sandy, agradecerle a la señora María Jesús por la atención a Maro, y bueno, decir que vamos a estar pendientes de este caso, sabemos que acá en Curacabí atendió muchas personas, pero imaginamos que también atendió en todo Santiago, así que vamos a seguirle la pista y a nuestros televidentes que nos están viendo, por supuesto que se contacten con nosotros. Franco, muchísimas gracias a ti, a María Jesús y también verdad a Salvador. Chantal. Sí, quería antes de cerrar solamente aportar con una información, esto también da cuenta de la realidad que hay en el país, la falta de especialistas que se vive. La Sociedad Chilena de Geriatría dice que hay 146 geriatras inscritos, pero esto también abre la puerta lamentablemente para que otras personas que no tienen las condiciones universitarias o de educación hagan esto y engañen a familias que no tienen un médico cerca, en Curacabí decía no hay un geriatra, así que también es importante hacer esa salvedad. Pero bueno, sigamos avanzando, estábamos temprano viendo junto a ti Don Camaro la entrevista en exclusiva que Cecilia Boloco entregó al programa de Tu a Tu, Martín Cárcamo, habló de sus momentos felices, habló de los desafíos que tiene, habló de la tristeza también que le ha tocado enfrentar y quiero que revisemos también ahora un dolor familiar que le tocó vivir a ella y veamos el siguiente video. Era evidente que con esta corona iba a tener acceso a muchos lugares, iba a recorrer el mundo, iba a conocer mucha gente, pero me pasó algo muy importante a mí. Mi hermana había fallecido justo un año antes de ganar el Miss Universo y Diana era chiquitita, era mi niñita y yo tuve preciosas ofertas para quedarme incluso en Hollywood, pero decidí volver a Chile porque quería estar en mi casa con mis papás, vivir el dolor también con ellos, esa ausencia de Rodrigo y sentir que yo producía otra ausencia por mis deseos de avanzar profesionalmente era mezquino. Pero es que he tenido la suerte de haber siempre utilizado mi tiempo para hacer lo que amo. Nunca hice algo que yo no quisiera o en lo que yo no creyera, entonces eso ayuda mucho porque uno necesita de esa pasión para cumplir los sueños. Vamos a poner la corona. Hola, la corona, por favor, ¿dónde tiene que estar? ¿Me hablaste de la Diana? Sí. Mi dianita, siquiera. Bueno, tú sabes que a la Diana la adoro como si fuera mi hermana y yo cuando conversé con ella me dijo exactamente lo mismo, que cuando fallece Rodrigo y tú justo ganas el Miss Universo después. Tiene que haber sido duro para ella. Para ella fue muy duro. ¿Ves? Porque además me contaba cosas que yo la encontré muy bien insólita, que cuando tú estabas pololeando en esa época, estoy hablando de la época adolescente, qué sé yo, tú realmente te vives un fin de semana, un carrete con pololo, y tú la llevabas a ella. Sí. Que era una cabra chica que... Era mi niñita. Claro, y también ella sentía que tú eras como una suerte de mamá, que eras muy cercana a ella. Fue un terremoto muy grande en mi familia. Y esa fue la verdad. Me decía a la Diana que cuando le avisan a tu familia, era la que a usted está al teléfono, que estaba en Riñeca, que murió Rodrigo, que fuiste tú. ¿Cómo recuerdas ese minuto? Es un adulto muy chocante, muy impactante. Duro. Mis papás estaban durmiendo, la Diana también en la pisa al lado, y yo estaba carreteando sola. No sé qué estaría haciendo, dibujando, leyendo, qué sé yo. Y siento el teléfono, levanto, y era uno de los amigos que iba en el auto con ellos. Nosotros habíamos estado en un asado, estábamos en la playa, en el departamento, todos juntos, y termina el asado, y mis dos hermanos mayores, que estaban con sus amigos, deciden irse a la apertura del Marbella, que se estaba inaugurando. Y parten. Quien manejaba era el íntimo amigo de Rodrigo, quien iba al lado de copiloto, que habitualmente es el que más se ve afectado en un accidente, fue el que me llamó, porque fue el único que salió ileso. Pero cuando yo contesto, me habla José, me dice Cecilia, y yo digo, ¿qué pasó? Bueno, tuvimos un accidente, pero, ¿qué pasó? No, no, tranquilo, ¿cómo están? Le digo, no, estamos todos bien, menos Rodrigo, que está un poco complicado, pero está todo bien, por favor, pásame con tu papá. Abro la puerta del dormitorio, y hago así, y mi mamá salta a la cama y dice, ¿qué pasó? Intuye andar, ¿no? Es que las mamás estamos conectadas, como con, no sé, con ese cordón umbilical, que no se corta nunca. Y yo le digo, papá, sí, es que tuvieron un accidente. Yo sabía, yo sabía, mi mamá. Bueno, ahí tomaron el teléfono y se fueron volando, se fueron los dos, y me quedé yo sola con la Diana. Horas estuve esperando. Diana dormía, y yo la dejé dormir, por supuesto. El auto de Rodrigo había quedado tapando el auto de mis papás. Bien. Entonces, cuando fueron a subirse al auto, se dieron cuenta que no podían salir, y me pegan el grito, así, tráetela ya. Y yo entro a la pieza de mis hermanos, dormidos los dos juntos, y digo, ¿dónde están las llaves? ¿dónde están las llaves? Y entro, no sé, todo un poco desordenado, mueve las cosas. No, no estaba en el velador, no estaba en ninguna parte. Entro al baño y había un traje baño de él tirado. Agarré el traje baño y sentí que no, que no lo iba a ver más. Sentí, sentí. Encontré las llaves y se fueron. Volvieron como a las 7 de la mañana. Se bañaron, bueno, volvieron y ¿qué pasó? Pero mira, llegó un momento donde, yo no sé por qué me emociono, porque yo hace mucho tiempo que, pero bueno, la vida aún no lo sensibiliza. Pero fíjate que la presencia de Rodrigo en nuestra vida fue un regalo. Y algo muy lindo que dijo mi papá en algún momento, dijo, yo dejé de preguntarme, Dios mío, ¿por qué te lo llevaste tan pronto? Dijo, yo ahora voy a dar gracias porque lo tuvimos. Y eso fue muy bello y es cierto, sin lugar a dudas también nosotros como hijos tal vez nos comimos un poco ese dolor porque yo veía a mis padres y a mi mamá puntualmente. Y ahora cada vez que hablamos de Rodrigo hablamos con mucho amor, con mucho cariño y con una sonrisa, como tiene que ser. Tiene que ser. Sí. Se han ido cerrando ciclos y etapas. Por un lado, la enfermedad de Máximo. Muere el papá de Máximo. Sí. Yo sé que Máximo fue tranquilo y se pudo despedir, que eso para él era importante. Gran consuelo. ¿Tú sientes que fue un consuelo para él? Sí. ¿Por qué? Mira, Máximo los últimos años tuvo muchos problemas para poder acercarse a su papá. Siempre había entraba, nos cancelaban los viajes. En fin, siempre hubo problemas. Y afortunadamente, cuando su papá ya fue internado y lo conectaron pudimos acercarnos a él y Máximo pudo ir, entrar y estar a solas con él en esa habitación. Y aunque su papá estaba en coma, se tomaron de la mano. Él me mandó la foto más linda porque yo lo esperaba en el hotel, a mí no me dejaron ir. y me llegó al corazón porque eran dos manos juntas como ellos siempre se tomaban de la mano cuando estaban juntos. Carlos fue siempre muy cariñoso con Máximo. Lo que Máximo nunca entendió era que cuando nos alejábamos perdíamos contacto y era muy imposible volver a tenerlo. Y tantas veces fue necesario para él entablar ese vínculo, esa conversación necesaria entre un padre y un hijo. Bueno, Máximo me cuenta, estuvo horas, dos días seguidos, estuvo todo el día desde la mañana hasta la tarde a solas con su papá. Y me dice que en dos ocasiones el papá le apretó la mano. Y que él lo sentía, y estoy segura, mamá, que él me escuchó todo lo que yo tenía que decir. Y él pudo vaciar su corazón y decirle todo lo que había guardado por tanto tiempo. Porque un padre al final siempre es un padre y todos esos encuentros que Máximo tuvo con su papá fueron siempre muy tiernos. Independiente de la distancia, independiente de la cantidad de tiempo que pasaran, que se vieran, a veces podían pasar, no sé, un año, dos años. ¿Tú sientes que igual, ¿verdad? Para... Sí. Vieron las cartas que le escribía Máximo a su papá, pero logró entender al final, yo creo que a Máximo le tocó un proceso muy complejo porque el papá la verdad se abandonó la vida hace mucho tiempo y eran otros quienes le veían... ¿Tocaron las decisiones con él? Sí. Ese año 2018 él vio la realidad, él la vio, tuvo un encuentro ahí con con el círculo de Carlos y con Carlos y vio la realidad y entendió y después pudo tener ese espacio para descargarse y decirle yo creo que él terminó entendiendo. Además, yo le he ido contando todo lo que su papá lo esperó. ¿Cómo lloró cuando nos falló el primer tratamiento? ¿Cómo lloró Carlos? La angustia, la emoción que sintió cuando supo que lo estábamos esperando. ¿Tú cómo quedaste cerrando este ciclo con la muerte de Carlos? Cuando supe que lo habían conectado para extenderle su vida me dio mucha pena. ¿Tú no tenías la mayor relación con él los últimos años? No, era muy difícil si no podíamos acceder a él. Nosotros hasta las últimas veces que conversábamos con él la última vez él siempre muy tierno y muy cariñoso. Encontrar quiénes son los culpables no me interesa, no quiero saberlo y yo solo sé cuál fue finalmente la realidad, lo que sucedió. Y lo que sucedió fue no poder compartir los últimos años con él como nos habría gustado que principalmente Máximo compartiera con él. Para mí el hecho de que partiera finalmente fue un alivio porque me dio mucha pena como te digo cuando me enteré que lo habían conectado porque era momento de partir y él estaba partiendo naturalmente. Tú quedaste tranquila también. Pero cuando me enteré que murió ese 14 de febrero además mira la fecha del día del amor. Era un hombre amoroso, Carlos, era un hombre amoroso, era un hombre amoroso. Vamos a estar en la calle pero también vamos a hablar de un tema con la Fife Dogma en el cómo sobre la autoestima y cómo en esta época de pandemias y cuarentenas nos ha afectado aún más. Cómo lo notas tú qué nos pasa y cómo salir adelante no te lo pierdas es una buena conversación que necesitamos más que nunca en estos momentos a la vuelta de la pausa comercial. Vamos y volvemos. Ya volvemos. Grandes eventos La forma del agua Hoy Después del cortometraje Las fugitivas por el 13 En 1989 el mejor contrabandista del mundo era Pablo Escobar. Estás gastando mucha plata Pablo. Usted lava el dinero. Eso no fue lo que hizo Al Capone pues. El Capone nunca tuvo tanto billete Pablo. Bienvenido al cártel de Medellín. Pablo aprovechó para juntar a todos los narcos y luego autoproclamarse como su líder. Ellos eran violentos locos y asquerosamente ricos hombres acostumbrados a tener lo que querían de un modo o de otro. Narcos gran estreno el próximo lunes después de De Tú a Tú solo aquí en el 13 Si te quedaste con ganas de ver a Zoila y Marta De la directora de El Agente Topo Maite Alberdi Llega al 13 un cortometraje inédito Grandes eventos Las fugitivas Hoy Después de Tele 13 Central por el 13 Desde que era pequeña a mi familia le gustó comer rico Recuerdo celebraciones en torno a la mesa con el exquisito pollo al limón de mi abuela Cecilia y la insuperable leche nevada de mi abuelita Marta Me escondía en el closet de sus casas a leer libros de recetas e imaginaba sabrosos platos con los ingredientes que veía cada vez que recorría la feria junto a mi mamá Durante años yo quería ser periodista pero la noche anterior a postular a la universidad me atreví a contarles a mis papás mi verdadero sueño La cocina que era mi pasión sería también mi trabajo Tenía solo 17 años Desde ese momento cada plato que pongo en la mesa es sinónimo de esa pasión Soy Fernanda Fuen y esta es mi historia Ahora queremos que nos inspires con la tuya ¿Conoces a una mujer que quieres destacar? Envíanos su historia a 13.cl slash comparte Lo más 13 es una invitación a conocer lo más destacado de nuestra programación en un resumen semanal que además te invita a revivir lo mejor en la historia de Canal 13 Las más recordadas escenas de teleseries las situaciones más emocionantes de los reality anécdotas en pantalla grandes declaraciones y mucho más Lo más 13 todos los viernes a las 22 horas por 13.cl y todas sus redes sociales Este sábado Este sábado en Cultura Prime Crónicas de la Patagonia me llevaba a leer libros a leer libros de recetas e imaginaba sabrosos platos con los ingredientes que veía cada vez que recorría la feria junto a mi mamá Durante años yo quería ser periodista pero la noche anterior a postular a la universidad me atreví a contarles a mis papás mi verdadero sueño La cocina que era mi pasión sería también mi trabajo Tenía solo 17 años Desde ese momento cada plato que pongo en la mesa es sinónimo de esa pasión Soy Fernanda Fuentes Chef Y esta es mi historia Ahora queremos que nos inspires con la tuya ¿Conoces a una mujer que quieres destacar? Envíanos su historia a 13.cl Slash Comparte Este domingo en el camino del comediante Pombo Fica Seis que va a ser la última que te cobran las 10 lucas Me contaría vuelve de mi pena Es difícil de igualar o de seguir porque yo creo que es único Y Bierko Puchento El camino del comediante detrás de cada risa hay una historia con la conducción de Fabricio Copano Este domingo 23.46 5 horas Después de SOS Seguridad Ciudadana Solo aquí en el 13 Cine 13 presenta Grandes eventos Hoy Después de Tele 13 Central Dos increíbles estrenos en televisión abierta de la directora de El Agente Topo Lo que siempre quisiste saber de Soyla y Marta Las Fugitivas Voy a me llevar a mi casa Y a continuación La Forma del Agua Una historia de amor y discriminación ganadora de cuatro premios Oscar Cine 13 Grandes eventos Las Fugitivas Y a continuación La Forma del Agua Hoy Después de Tele 13 Central Por el 13 Me siento En desventaja No puedes demostrar que tienes debilidad No arrabia me da cuando siento que soy una mujer empoderada que yo lo puedo hacer todo, soy ingeniera Las mujeres Las mujeres tienen que pagar muchos costos solo por el hecho de ser mujeres y eso no solo es injusto es inaceptable No somos las mujeres No somos las mujeres las que estamos tomando medidas para las mujeres Se provoca mucha frustración y luchar con ese sentimiento es bastante duro Y va a ser fundamental que esas demandas estén presentes en el proceso que estamos viviendo Cuando todos nos unimos y todos ejercen su derecho los cambios pueden suceder Tú vota por lo que crees y por lo que defiendes pero hazlo Buscando un lugar común vamos a poder construir algo que va a ser bueno y duradero para Chile Construir un mejor país nos une Vota informado Tu voz Tu voto Tú decides Tu voz Tu voto Tú decides Este 15 y 16 de mayo desde las 6 de la mañana y durante todo el día te acompañaremos junto al más completo equipo de noticias con todos los detalles de una jornada histórica para Chile Tú decides Elecciones 2021 15 y 16 de mayo desde las 6 de la mañana y durante todo el día por el 13 y todas sus plataformas Estás viendo Bienvenidos El cómoda Fife Dogmac es presentado por Dab Programa para la autoestima y Salud Bienestar Calidad y confianza Y nos cambiamos de sed por medidas sanitarias el cómoda Fife Dogmac con los mejores datos y una muy buena conversación Fife El tema de hoy es bien relevante tiene que ver con el último estudio en relación a la distorsión que produce de la era digital que está enmarcado en el programa sobre la autoestima que inició Dab el año 2014 y que ha impactado hasta el momento a 69 millones de jóvenes en 142 países Para profundizar sobre eso mi tonka querida nos acompaña Bárbara Bandorce psicóloga de la Universidad Católica Bienvenida Bienvenida Barbarita Hola ¿Cómo estás? Hablemos de la autoestima pero definamos bien qué significa eso en qué consiste el concepto para entender si es que nos está pasando en este minuto a todas o a todos el tema de la autoestima Autoestima es cuánto te estimas en el fondo cómo te vas a estimar tú cuando no estás siendo tu mejor versión de ti mismo Entonces ¿Qué es lo importante de la autoestima? Es desarrollar esta habilidad de quererte y ser amable a pesar de que no estés rindiendo tu máximo que no te estés viendo lo mejor que no estés siendo perfecto ¿Cómo te tratas amablemente? O sea ¿Cuán digno de ser amado te encuentras a pesar de no estar en tu máximo esplendor? Mira en pantalla Tonka van a ir saliendo algunos de los principales resultados de este estudio muy relevante y muy contundente sobre esto les pido que los vayan viendo ustedes también en la casa vamos a ir conversando con Bárbara Tonka Mira Porque cuando uno lo va leyendo a todas voy a hablar de mi género a todas nos ha pasado de alguna manera porque el 81% de las niñas compara sus fotos con las que publican sus amigas no importa la edad yo creo que nos pasa a todos a todas después el 77% de las niñas trata de cambiar ocultar alguna parte de su cuerpo antes de postear una foto ¿Cuántas veces en una simple foto incluso familiar o le queremos mandar a alguien ¿Cuántas veces la repetimos? Porque no nos sentimos seguras de eso ese es un dato que está en el estudio en promedio las niñitas sacan 14 fotos antes de subir una selfie y en promedio pasan 30 minutos poniéndole los filtros Tonka ¿Por qué se produce crees tú este fenómeno Bárbara? A ver neurológicamente en realidad bien cortito cuando uno tiene un refuerzo positivo emocional como es un like en Instagram en Facebook en lo que sea nos sentimos validados y eso es algo que nos gusta cuando no hemos dado cuenta que ciertos filtros promueven que nos den más likes porque nos vemos nos comparamos con los otros y decimos ay así me veo mejor pulo esto hago esta distorsión digital y me saco más likes en el fondo promueve que busquemos esta validación para sentirnos parte y apreciados por el clan ahora ojo hoy en la era digital esto es súper complejo porque cuando nosotros éramos chicos en realidad te sacaba ahí una foto y era la foto salió quedó quedó verano 93 esa es tu foto ojos cerrados se te salió algo que sea lo mismo te lo bancaba y dices oh ya que mal pero era la foto hoy día no es déjame mirarla déjame borrarla la pulo la modifico y eso es muy peligroso déjame leer lo que dicen de mí de cómo me veo y lo que pienso puede ser tremendamente dañino insisto a toda edad pero claro si te estás formando puede escalar muy profundo muy profundo de hecho por eso es súper importante en la adolescencia que es una etapa de nuestro ciclo vital en que estamos todo el rato comparándonos y queriendo ser parte y que nos validen nuestros pares es súper complejo porque en realidad cuando nos exponemos en redes sociales alguien puede dañarnos oye que gorda oye que no sé qué y eso desde el cuerpo entorpece muchísimo la autoestima corporal de las personas dos cosas que a mí también me llamaron la atención las niñitas efectivamente afirman que si las fotos que suben a las redes principalmente a instagram que es como como la que lo está llevando fueran más reales ellas subirían fotos más reales o sea ahí hay un fenómeno muy interesante de analizar y lo otro Tonka el 57% de las madres afirmó en este último estudio de DAP que les gustaría tener herramientas para poder ayudar a sus niñitas y en ese sentido a ver si revisamos cuáles pueden ser los consejos para los padres madres pero yo creo que no solo los padres y madres cualquier adulto que esté cerca de un joven de una niña que pudiera ayudar en forma positiva sobre esta conversación bárbara ¿no? mira esos tips están buenísimos ya valora tu cuerpo para ayudar a tus hijos ¿cuántas veces no le hemos dicho a nuestro hijo ay no no me saqué una foto estoy horrible ay no que estoy con cara cansada chuta que estoy gorda con las ojeras ya eso los niños va calando muy profundo en cómo se identifican ellos con su corporalidad o sea sabe entienden que papi y mami no les gustan ciertas cosas y si otras entonces cuando nosotros validamos positivamente nuestro cuerpo en realidad ellos van entendiendo mira aunque se vea menos bien igual se valora igual está dispuesto a sacarse una foto que es bien y que está mal que es que puede ser bonito y que no me gustó ese tip celebra la individualidad o sea celébrate en tu unidad no importa eso qué importa si no no eres como tus pares o sea qué bueno que seas diferente es como un reenfoque a las conversaciones ¿o no? lógico lógico de hecho estaba ahí anotadito como tip en el fondo cuando nosotros yo conversé esto con la AFI al principio mi hijo el otro día me dijo me dijo mamá pásame el color piel en un lapicito y yo dije hijo ¿cuál es el color piel? ese y dije ese es el color de tu piel hay muchos colores piel entonces eso cala en el niño de decir ah verbalmente chuta hay muchos tipos de piel no es el mío no es uno entonces no hay un tipo de nariz son muchas entonces cuando celebramos la individualidad y le enseñamos al niño uy que linda ella porque no sé qué y tú ¿por qué no? es distinto no es mejor ni peor es distinto bueno ¿cuáles qué otros consejos le pongo que yo creo que esto es un tema relevante para todos los adultos insisto más allá del padre o la madre ¿qué otro consejo para que podamos ahondar en ese casi 60% de mamás que quieren tener más herramientas? a ver siempre la comunicación si es que vamos a apuntar a los adolescentes en realidad la comunicación con un adolescente partan siempre por preguntas cuando usted le va a decir al adolescente no subas fotos no subas selfies con filtros en realidad estamos entorpeciendo el diálogo preguntarle ¿qué te mueve a poner este filtro? no es que mi otro amigo lo hace ¿cómo te hace sentir eso? ¿qué pasaría si tus otros amigos no lo hicieran? abrir diálogos en torno a preguntas con el adolescente para movilizar también su autocuestionamiento y lo otro Tonka que yo escuché mucho también es que las mamás cometemos el error de si ya por ejemplo tu hija o cualquier niña te dice mira mamá ay que te ves estupendo saliste regio o sea no validar la belleza a partir de poner más y más filtros al contrario si sabes que eres mucho más linda sin ningún filtro o no es que la verdad a ver en realidad el filtro embellece no podemos no podemos meter eres más linda sin filtro no pues si el filtro está para verte más linda pero ¿qué te motivó a ocupar este filtro? porque sin filtro igual eres tú y eres linda si vas a ponerte más linda con filtro pero ¿realmente quieres eso? porque ahora ya como que nadie quiere ser menos bonito todos queremos nuestra mejor versión y eso es agotador hay algo súper importante que en el fondo es validemos validemos que el otro no se pueda ver tan bien porque si no vamos a tratar todos de salir siempre perfecto ¿y qué pasa cuando no nos vemos perfectos? ¿no nos vamos a querer? ¿nos vamos a validar? ¿vamos a pensar que el otro no nos va a querer? entonces empecemos a poner de moda el sin distorsión digital así me veo así soy así me presento sin distorsión digital lo todo no es cierto exactamente ¿por qué es tan importante el magnesio para la salud? contracción muscular ayuda a tu aprendizaje memoria mantiene la salud ósea mantener niveles de serotonina y mejora la salud cardiovascular tú lo explicas todo sí mira la contracción muscular tiene que ver con esto que yo te decía que en realidad nos ayuda también a andar más relajados porque cuando estamos estresados contraemos todos nuestros músculos y el magnesio nos ayuda a eso entonces por ejemplo si estamos estresados es muy buena opción consumirlo para bajar este nivel de estrés y por ejemplo los niños que andan a lo mejor no tan concentrados que son más irritables también es una buena opción que tengan el magnesio en las cantidades necesarias ayuda al aprendizaje a la memoria y eso es súper importante también para los niños porque se han hecho varios estudios y que ayuda a la memoria a largo y a corto plazo entonces es súper bueno para eso mantiene la salud ósea porque dijimos que estaba principalmente en nuestro hueso y se sabe cuando el magnesio está bajo habitualmente somos más propensos a tener osteoporosis o en los niños cuando está bajo a lo mejor no crecen lo suficiente entonces es súper importante en ese sentido y mantiene la serotonina ¿ustedes saben lo que es la serotonina? Sí la de la felicidad esa misma la de la felicidad la hormona de la felicidad es un neurotransmisor que nos ayuda a generar placer entonces cuando tenemos el magnesio correctamente también nos va a ayudar a que a lo mejor no estemos tan ansiosos que andemos más felices etcétera entonces es súper importante también por eso ¿y cómo darse cuenta que nos falta magnesio? tenemos una gráfica también Tonquita léela tú a ver si alguien percibe alguno de estos síntomas para estar atentos dolores musculares puedo sumar calambres también Katy por supuesto por supuesto es uno de ellos ya fatiga y debilidad también está el dolor de cabeza no sé si hay otro cartón más dirección hay otro más por supuesto me adelanté calambres cambios de estado de ánimo y ansiedad problemas de sueño sí y en realidad también afecta al tema cardiovascular y eso es importante porque en realidad genera más resistencia a la insulina problemas a la presión etcétera entonces también por un tema de salud no solamente por sentimientos que son estas cosas que están acá tenemos que tratar de tener el magnesio en forma adecuada gracias gracias digo ¿qué tal es? la piel, huesos ahí está el colágeno presente es importante si por eso hay que tener en cuenta que si bien no hay estudios científicos que avalen 100% que tengamos que tomar colágeno por boca, y esto es como mito-realidad, todavía no hay en la piel algo demostrado científicamente que nos ayude, sí lo es en lo que es a lo mejor cartílagos o tendones. Y bien aprovechar tus últimos minutos del programa para saludar a la doctora Iskia Sitch, es presidente de Ada del Colmed, que fue mamá, Cala vino al mundo y esas imágenes se postearon. Entonces, modo destruida pero feliz, vamos por esa lactancia materna. A uno le hablan de parto, pero nada de la vigilia posterior, dice Cala, lactancia materna, mamá primeriza, doctora, mamá. Es parte de lo que compartió la doctora Iskia Sitch esperaba, porque no nacía, no nacía. Decía, si ya no nacen aquí al viernes, vamos a tener que intervenir la situación de otra manera. Rompió bolsa la jornada de ayer y hoy postea esas hermosas fotos tremendamente emocionantes. Ella, como todas las mujeres que están esperando guaguita hoy, están siendo mamá. En esta época de pandemia no ha sido fácil, pero sin duda a través del saludo hacia ella, la saludamos a cada una de ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta jornada, que tengan un buen fin de semana, a cuidarse y nos vemos el lunes con más bienvenidos.